Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos al segundo capítulo a la partida con Federations, el nuevo DNC de Stellaris que como digo se centra un poco en todo el tema diplomático, así que va a ser un poco complicado ver algunas novedades desde el comienzo pero yo entiendo que los orígenes por ejemplo van a ser comunes a todos los imperios, o sea todos los imperios van a tener algún origen puesto entonces si todos los imperios tienen algún origen puesto es muy probable que podamos ver alguno más a lo largo de la partida al menos hasta que lleguemos a todo el tema de la unión diplomática y tal pero bueno, en cuanto descubramos otro imperio, cosa que debería pasar en este capítulo, podremos ver algunas de las características nuevas aquí ya tengo bastantes, bastantes ganas, seguro que vosotros también, vamos a hacer más corbetas están fuck, al tener sembrado de vida los planetas de cerca son una mierda, claro, eso tiene sentido vale, vamos a construir aquí una nueva base estelar porque aquí hay un yacimiento arqueológico del que queremos hacer uso o al menos ver un poco que hay, este sistema no está mal, las cosas como son también recordemos que conforme nos expandamos más caro es avanzar tecnológicamente y esas cosas pero bueno, es inevitable no expandirse en este juego ¿te has puesto al final baja adaptabilidad? creo que sí vamos a mirar las especies, algún segundo tenemos poco adaptables efectivamente, que el hábitat es un poquito peor y vamos a pillar el último descubrimiento, fe en la ciencia ganamos, o sea es más barato el mantenimiento de las poblaciones que trabajan en investigación muy buenas diblos, y tenemos que escoger la primera ventaja de ascensión la primera ya sabéis que es un poco ñe, en general, vale las siguientes empiezan a estar más chulas, así que a ver que pillamos menos coste de despejar barreras, más unidad mensual, menos uso de servicios de la población y más atracción de éticas más velocidad de investigación y aparecen más tecnologías raras menos coste de influencia de base estelar desbloqueamos la implicación saqueador que nos permite abducir poblaciones de planetas asediados y resentarlas en nuestros mundos prerrogativa imperial, más capacidad de administración más duración de dictos más niveles de habilidad de líder y más ganancia de experiencia o destino compartido, menos coste de influencia e integración de súbdito y más límite de confianza de vasallos esta creo que es nueva ¿no? o sea, tiene que ver con la diplomacia creo que te va a tocar hacer hábitats y mundos anillos, es posible ¿Este nais fedelicious no sale mañana? sí, sale mañana, pero nos han dado acceso anticipado un día antes ¿pelear por los mundos gaias? algo que te dé más habitabilidad, cierto bueno, es que en verdad creo que aquí no tenemos nada bueno, salvo que nos carguemos las barreras y tal pero podemos pillarlo en la tecnología, por ejemplo, ¿no? para ir más rápido dominio de la naturaleza desbloquear la decisión, dominio de la naturaleza esta decisión aumenta permanentemente el número máximo de distritos que puedes tener en un planeta a dos solo puede hacerse una vez por planeta hombre, esto está bien, ¿no? ya que en principio no nos vamos a expandir mucho vamos a pillar dominio de la naturaleza que nos va a permitir tener más casillas de edificios para cuando tengamos límites de población y esas cosas ya existe el destino compartido vale, vale, vale vamos a sacar una nueva nave de investigación y aquí no sé si nos pasamos no, no nos pasamos de milagro vamos a sacar una nueva nave científica y con la nueva nave científica queremos venirnos aquí, ¿vale? al yacimiento que hemos encontrado vale, que ahí ya lo tenemos y vamos por supuesto a construir la mina y deberíamos hacer más distritos de carácter eléctrico, ¿vale? vamos a hacer un par aunque sea aunque sea la mitad ¿rectificaron la política de darles a los youtubers de más de 100k? no, no si sigues alguno verás que estos días ya han estado subiendo cosas pero al resto nos lo han dado hoy así que es de agradecer normalmente nos lo daban unos 6-5 días antes aún espero que lo hagan con el resto de cosas, ¿no? vale vamos a sacar más investigación de los investigadores tienes que hacer urbanos vale, pues vamos a cancelarlo ¿por qué tengo que hacer urbanos? ¿qué me dan los urbanos? no, no sé qué me dan los urbanos vamos a hacer un par tienes que crecer a lo alto te da bienes comerciales que se convierten en créditos ah, amigo vale pues, en fin vamos por más unidades por trabajos aquí y de momento no encontramos a nadie, macho en teoría debería haber bastantes imperios el Ayo se lo he puesto así para que encontrásemos gente aunque en verdad voy a ser sincero creo que no lo he cambiado mucho eh, se ha terminado la nave de investigación sí y aquí tenemos la científica a ver podemos ir a por esto, ¿no? sí y que no nos aparezcan aquí piratas que es la clásica la clásica confiable y vamos a contratar a un científico que lo vamos a colocar eh, lo he colocado sí y vamos a ver si podemos hacer algo con el yacimiento que está aquí no sé ¿y esto qué es, tío? esto es el yacimiento, tío o sea, tengo que mandarlo manualmente, ¿no? es aquí excavar yacimiento ahí está y esta nave científica que se ha parado además está el espacio de población que te será muy útil para cuando para que no se hacían los españoles la capital vale sí, porque al final la cantidad de gente que podemos tener es bastante grande aquí termina esto vamos a explorar primero por aquí no sea que haya un imperio caído o cualquier pollado ¿sabes? a ver ¿qué más cosas podemos hacer? podríamos hacer otra nave de investigaz de de construcción por ir un poco más rápidos pero bueno sí, porque de unidad vamos bien vamos a hacer otra nave de construcción yo siempre elijo ventaja tecnológica como primer ascenso es que es muy buena ventaja tecnológica ¿eh? es lo que tiene que hacer Max y Ossi además en materialistas te vas a tener que estirar a hacer robots para poblar más planetas vale vale, pues sí si hubiéramos sacado la tecnología aquella sacaríamos más tecnología de robots supongo pero bueno tampoco va a pasar nada y ahora sí encontramos algo chulo en en este yacimiento que no lo sé ciencia sonificada vale pues ganamos bastantes puntos de sociedad a ver ¿dónde tenemos esto? ¿están llegando? sí, ya están aquí ¿no? ¿puedo ver el yacimiento? vale desde la órbita de Shukan VA se ve una construcción artificial que recorre miles de kilómetros la forma parece indicar que hay una ubicación importante justo en medio las lecturas sensoriales desde la órbita no muestran nada fuera de lo normal así que hay que inspeccionarlo de cerca bueno ya sabéis que funciona como los asedios del EU4 un poco se van llenando una barra y se tiran dados pues a ver si si progresa el yacimiento o no progresa no tiene por qué progresar rápido ¿vale? aquí tenemos cosas interesantes ¿verdad? bueno bueno vamos a construir aquí de momento quisiera ser pirata no pero en dos sistemas no existe ningún imperio otra cosa es que exista algún bicho investido ostras se me ha ido vale vamos a sacar eso que nos da más citos energéticos por técnicos y estamos ampliando la capacidad de housing de nuestro planeta les quedo y pensar tío que la primera partida que me eché al cuando cambiaron todo esto cuando cambiaron todo lo de los distritos y tal pensar que esa partida no sabía que podíamos expandir los distritos aunque no sé quien me lo dijo en directo ya fue como ostras pues menos mal ¿sabes? en plan se hacía complicado a ver si conseguimos desbloquear un capítulo de la excavación no sé en menos 0.50 es de dificultad alto también es verdad dificultad infierno pone ojo diríamos quizá poner algún algún científico más experimentado ¿sabéis? pero bueno oh temazo 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 está sonando vale a ver aquí sí es donde suelo tener mis dudas ¿vale? prosperidad suele ser la polla y expansión podría estar bien si nos fuéramos a expandir en plan tecnológicamente y esas cosas o sea haciendo construcciones que diga perdón colonias así que tengo mis dudas ahora mismo de por dónde tirar fijaros pronuncia de prosperación de liberación deshecha esto no es el jersifiron no he cambiado el no he cambiado lo que estoy jugando ¿verdad? estoy emitiendo jersifiron soy gilipollas perdón 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 lo voy a cambiar pestor de transmisión joder soy muy tonto tío y por cierto mañana entre todos los que se suscriban hay sorteo ¿vale? de el ddc que quiera el que gane ¿vale? entre los suscriptores de twitch hay un hay un sorteo y el que gane pues sería un ddc el que quiera a placer ¿vale? o sea el poder elegir a ver qué coño elijo prosperidad y luego expansión pues bueno os voy a hacer caso aumentar el rendimiento de las estaciones mineras y en 56 tenemos el siguiente pero expansión si no vamos a hacer colonias ¿nos sirve realmente? joder ¿cómo soy tan tonto de no poner que estamos jugando al estelaristio? juraría que lo había cambiado en fin bueno que es igual estamos 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 vale estamos expandiéndonos por aquí abajo vamos a terminar de cerrar todo lo de arriba en breves en cuanto mostramos eso tenemos que ampliar el límite de la flota pero es raro que no hayamos encontrado piratas sí creo que ahora funciona distinto ya nueve meses por aquí track se dice pronto mmm Alexis muchas gracias por esa suscripción nueve meses ya ser bienvenido y y como digo muchas muchas gracias por por suscribirte y por apoyar al canal tío un abrazo enorme nueve meses ya tío que es una barbaridad también vamos a investigar esta anomalia bueno proyecto más bien son 180 días que no me he fijado en que era perdón de hecho creo que paso el evento sin querer un impacto de luna una de las lunas de oligaea pronto impactará contra el gigante gaseoso este suceso extremadamente raro debe registrarse para la prosperidad hostia me molaría mogollón ver en vídeo a una luna impactar contra un gigante gaseoso tiene que ser algo muy loco si porque te sale más económico para cuando puedas transformar ok vale 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 perfecto si construimos aquí no es muy útil pero es que no quiero dejar sistemas aislados que luego aparecen piratas ahí hemos logrado grabar el choque entre obería y su luna quiero ver este vídeo tío es que es típica cosa que tiene que ser tan espectacular ver algo así sabes bueno aquí la imagen un poco lo transmite el evento fue recogido desde distintos ángulos y transmitido en directo por todo nuestro territorio lo más importante es que nuestros científicos bajo las órdenes de Carva pudieron grabar grandes cantidades de datos físicos que se beneficiarían a nuestras investigaciones let's go eh si porque eh que ahora alguna vez cuesta este mantenimiento de bases y expandir el imperio que habría que hacer más bases aéreas pero cuando tampoco estamos encontrando créditos no lo estoy pillando ya no aparecen piratas en el sistema de vacíos en serio a ver F6 política económica mira que esté ajustada para que también te dé bienes política económica es la militarizada ¿no? animaciones por trabajo supongo que es esto deberían hacer animaciones le daría un plus al juego supongo que eso ya para el estelaris 2 chicos supongo que eso para el estelaris 2 aquí hemos terminado de investigar no vale tenemos una nueva científica una nueva social perdón vamos a pillar la compañía comercio extraterrestre suele ser la polla salen tus sistemas por las rutas comerciales ok pero claro de momento no hay rutas comerciales tío si encontramos si encontramos algún alguna otra galaxia tío tiene que ser o sea tiene que haber quiero ver cosas nuevas y luego pondré un puesto avanzado de momento vamos bien de influencia luego empezaremos a ir un poco mal pero bueno la comercial dices creación de riqueza mercado de ideas cada valor comercial reunido da energía y unidad brutal eso beneficios para el consumidor cada valor comercial da créditos energéticos si vienes de tal o que nos dé riqueza directamente pues de momento lo dejamos en riqueza ¿no? ¿serías que le faltó una decisión monárquica al árbol de focos de España? es de otro heredero ¿a qué te refieres? a que a como poner la sucesión mira robots lo que me decíais hacen falta robots y ahí tenemos ¿qué ha pasado? ¿y ese sonido tío? suena algo raro ¿lo habéis oído? ah esto vale que ha hecho ha pasado el yacimiento ok vale capítulo 1 en el centro de la formación encontramos una enorme entrada procesional que lleva un pasaje subterráneo está repleta de vegetación y medio enterrada en escombros por los cambios tectónicos de épocas pasadas y por lo que avanzar es bastante duro despejar la zona será toda una aventura pues muy bien sigamos cavando vale chicos si me gustaría en plan escuchar sugerencias de que os molaría que fuese en plan el el siguiente emoji de de tweets porque he pensado en lo de la sal pero no sé si alguien tenía ideas distintas bienes lo vas a necesitar en breve que solo ganas dos podemos hacer un edificio aquí de bienes comerciales ¿no? cuando tengamos 35 de población tenemos 34 podemos meter edificio de bienes comerciales aunque supongo que igual es más útil meter otro esto es bastante decente hombre créditos estamos o sea minerales estamos ganando bastante si estuviésemos con el mercado internacional intergaláctico perdón podríamos meter más créditos realmente que falta otro pretendiente por elegir llamado Carlos Piedrasburgo Lorena y Borbón o sea no sé quién es este tipo o sea es un heredero de España o lo así o sea tendría pretensión los entiendo ¿no? o sea si me puedes explicar un poco quién es él aunque bueno es absurdo no claramente hemos localizado lo que podría ser un antiguo portal subespacial cerca de Eternal Horizon parece que formaba parte de una red de acciones parecidas cuando funcionaba permitía viajar de una parte de la galaxia a otra casi al instante en algún momento posterior a su construcción se cortó su conexión con el resto de la red solo ofreció un único destino válido un grupo de estrellas inexploradas que se encuentra más allá de nuestros ah esto es lo del clúster L el portal fue construido por nanorobots diario de situación actualizado con el clúster L ¿dónde ha salido? esto es un evento importante conocimientos de portal L ¿pero dónde está? ¿es esto? es esto ¿no? ¿qué tengo que hacer? ¿investigarlo con nuestro con nuestras naves científicas? tenemos que ir a por ello Eternal Horizon recurso estratégico descubierto la materia oscura ok vale pues vamos a hacer esto no puedo hacer nada con el con el portal L viajar por portal L de aquí de activación obteniendo conocimientos de portal L no tenemos los medios para entrar bueno pues me habría molado verlo construido estación de investigación pues de avanzada entré en órbita igual tenemos que hacerlo en nuestra propiedad ostras ahora tengo mis dudas evento muy adelante pero el otro sistema donde el agujero negro se encuentran las siete conocimientos vale debo reclamar el sistema pero o sea ¿cómo obtengo esos conocimientos? es la pregunta ¿sabes? o sea no sé cómo cómo los podemos obtener o sea lo vamos a reclamar cien por cien pero no sé cómo obtener esos conocimientos vamos a meter aquí una de bienes comerciales como hemos dicho que parece que nos vienen bien que es industria civil te lo explico pero es largo si no lo miro en la wiki un momento las lecturas recogidas en este sistema vienen desde el propio Eternal Horizon para ser un sistema agujero negro es bastante pequeño lo que podría explicar parte de la radiación inesperada que gotea desde su horizonte de sucesos el oficial científico Carva cree que el agujero negro está en su proceso de desangrarse y acabará por desaparecer del todo aunque es difícil saber si este proceso se completará antes de la muerte térmica del universo unas alteraciones gravitatorias en la juventud de la juventud del agujero lo han vuelto en palabras de Carva inestable ha aumentado aún más el flujo de energía desde su horizonte de sucesos ostras posables super guapo Eternal Horizon 9 de investigación física ¿sabes? tenía presiones por las leyes carlistas de sucesión y algunos lo veían como el legítimo heredero o sea que incluso los propios carlistas están a leches entre ellos maravilloso o sea esto a nivel del lore del canal es después de que los carlistas conquisten el mundo en la partida del juego hay 4 ¿sabéis? creo reclamar el sistema luego saldrán eventos por toda la galaxia y tus investigaciones pero te piden 50.000 puntos Dios mío bendito eso es una barbaridad eso es muchísimo tío vamos a movernos aquí no tenemos influencia para hacerlo si pudiéramos poner rivales también nos hemos puesto como un país muy beligerante lo cual no es que vaya a ser muy útil para el congreso en las naciones unidas pero igual sí que lo es no sé lo vamos a ir viendo oye ¿cómo va esto tío? menos 40% bueno va subiendo el nivel el científico también lo cual al final pues entendemos que acabará dándonos algo ¿cuántos artefactos tenemos? ¿dónde se veía esto? en el diario de situación ¿verdad? no no es aquí complejo médico activo ojo esto tiene que ver con los portales L si envían la intensa presión del manto del gigante de gas se limita esto está aquí se limita mucho la cantidad de datos que podemos extraer de la superficie del núcleo el oficial científico Carva cree que las estructuras ocultas concuerdan con la tecnología empleada en los enigmáticos portales L vale y aquí hemos encontrado más gas exótico ok vale mira justo lo hemos leído los arqueólogos que trabajaban en Sukhan VA han llegado a una sección inestable de las ruinas varios arqueólogos están muertos porque el techo se ha derrumbado Darmuya apareció sin un trasguño pero los trabajos se han detenido temporalmente esto provocará demoras bueno pues ahí siguen o sea que esto no ha sido el capítulo 2 sino que realmente hemos tenido mala suerte mira que habíamos sacado un 8 tío no ese científico se va a pegar ahí la vida para investigarlo ya os lo odio vale vamos a por velocidad de sondeo y automatizar los sondeos o sea por favor vale no vamos a hacer nada con esta de momento y con esta queremos hacernos con un eternal oration y ya podemos y aquí vamos a pillar menos que este de construcción de edificios y de y distritos y aumentar la velocidad de construcción si venga vamos a bueno el mantenimiento en verdad es como más útil vamos a pillarlo hace gente de clones cuando tengas la tecnología si ha sido putado se te quedó atullido o sea que hemos tenido suerte al menos de que este científico esta científica no haya tenido mala suerte de morirse nivel de habilidad 2 de 8 o sea podría ser bastante mejor ahí tenemos eternal oration ya es nuestro perfecto vamos a hacer la estación de investigación que es buenísima y a ver por donde nos extendemos ahora porque ya no ganamos tanta influencia aquí podemos sacar bastantes recursos o sea yo intentaría cerrar esta zona las cosas como son antes de irnos para otra parte pero bueno no sé si es lo ideal o sea porque tampoco estoy viendo ningún no estoy viendo realmente ningún territorio que diga joder vamos a priorizar esto que es buenísimo ¿sabes? y esta si gana nivel pues estaría bien también otro evento dar muy en cuenta un antiguo al hijo de recursos entre las ruinas de su con VA estar enviándolo a nuestros almacenes ganamos 1500 de de minerales perfecto cuando esté el mercado internacional cositas deja de tapar tienes que expandir hasta arriba la mala estructura esta xorax ¿puedo hacer algo con ella? hostia 10.000 ah necesitamos medio ingeniería y la podríamos recuperar porque la zona de izquierda de arriba está bloqueada esto es cierto o sea que nuestras posibilidades de expandirnos o sea de tenemos que tener para aquí o para aquí para ver si nos encontramos a alguien ¿no? blanco de refilón cuando nos acercábamos a Valdemoro 1B de repente el ISS Petrobon fue de contender fue alcanzado por un refilón de varios disparos de impulsores en masa los proyectiles que recuperamos son de diseño avanzado oye muy bien muy bien muy bien muy bien ¿cuál tenemos los robots? en 16 meses ok vale pues a nivel de construcción podríamos terminar esta zona de aquí la verdad porque si te cierran vas a estar afincado o sea que esto como nos lo podemos quedar cuando queramos lo dejamos para más tarde ¿no? vamos a investigar por aquí arriba y por aquí abajo vale bueno podemos terminar de investigar esto realmente y sacar otra nave científica porque total para lo que les pagamos vamos a hacer otra nave mierda esta no 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 nave científica y la mandaremos para arriba y bueno de momento con las naves de construcción no haríamos mucho a ver de conocimiento de población más capacidad de investigación más comida por planeros me parece bien si dejamos toda esta zona para más tarde y vamos a expandirnos por donde podamos que luego seguro que estaremos peleados con algún imperio por una casilla o dos es como lo típico vamos a reclutar a folatir aún no podemos investigar automáticamente nos queda poquito creo esto es en eh mercado ¿dónde coño es tío? tecnología aún nos queda bastante sí vamos a pasar vamos a avanzar por aquí algo así Alexis muchas gracias por esa suscripción a a Nailiki tío muchísimas muchísimas gracias tío sed bienvenido bueno sed bienvenido a Nailiki al clan a la Traxarmy y gracias Alexis por regalar eso tío gracias 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 a ambos vale a ver puedo meter por algún sitio ostras esta me gusta tío tenemos créditos y minerales y tenemos investigación física tío en verdad me gustaría investigar por ahí pero bueno pronto vamos a acabar con esta zona en realidad lo que pasa que esta nave está realmente apalancada claro ahí con el con el yacimiento menos 30% bueno poco a poco voy a ir avanzando tenemos bonificación de habitabilidad de de habilidad de habilidad como que de habitabilidad eso era absurdo es la verdad que soy suscriptor en Twitch bueno todos los que estéis encerrados en casa y tenéis que os veis forzados a comprar por Amazon para porque no podéis salir de casa pues aprovechad que tenéis el Twitch Prime y os lo dejáis aquí en este humilde canal de Paradox 19 órdenes son muy grandes estos eh igual si que nos interesaría quedarnos con alguno pero bueno lo dejamos para más tarde como hemos dicho y mandamos otra nave investigadora por arriba no vamos a esperar a que termine esta ¿no? ha terminado con Kourus pues bueno vamos a eh quedarnos con Kourus es un poco ñe pero bueno no está mal tampoco eh significa que con este no obtenemos 9 mote eh cierto 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 va a haber 9 mote va a haber 9 mote de hecho voy a mirar una cosa pues nada tendré que eh pagar otra vez a la persona que hizo el el de Isco vale pues a ver un poco que hacemos o sea yo el que he pensado ya os lo he enseñado varias veces el de el de la sal yo creo que mola mucho y otra cosa que se me ha ocurrido es que no sé cuándo va a ser el siguiente pero me molaría mucho para cuando salga el CK3 tener uno que sea una especie de tumba ¿sabéis? porque eso yo creo que estaría gracioso en blanca cuando se muere alguien ¿no? a ver esto era aquí eh os lo digo lo de los emotes vale fósiles antiguos bueno estamos hablando más investigación y aquí esto se ha cartografiado también vale vamos a ponerle que haya después a estos y a este así está entretenido y a ver si sacamos pronto la tecnología de la tecnología de Sonder automáticamente vale un poco bastante tiempo va a tomar pero bueno el DLC si el DLC se va a sortear entre todos los suscriptores el siguiente es a los 35 subs bueno a ver es viable yo creo me cago en la puta que susto coño vale el rompecadáveres cabezas ámbar tras la entrada derrumbada un túnel arquitectónicamente perfecto a pesar de su antigüedad se adentra en la tierra unos kilómetros más abajo da a luz a una inmensa cámara esférica en el centro flota un dispositivo alienígena inescrutable en un campo de suspensión un cubo semiopaco y un color ámbar con unos patrones alienígenas intrincados inscritos en seis caras cuando se tocan las inscripciones el cubo emite un rítmico parpadeo de luz no hay rastro en ninguna lengua código o ecuación matemática en la cámara ni en el rompecabezas pero podemos afirmar de que se trata de una especie de acertijo conseguimos artefactos menores vale pues ahora que nos lleva a esto yo lo que quiero ver es donde estaban los artefactos tío se juraría juraría que estaba aquí tío observatorio bull town vale muy buenas alejandro pues mañana durante el directo vale haremos el sorteo vale y al que le toque pues puede elegir el DLC que quiera si queréis elegir el del EU4 para cuando salga sois libres de hacerlo pero me tenéis que recordar o sea el que gane me lo tendrá que recordar sabes o te tendré que apuntar o algo no tiene que ser el meme de la sal pero que seas tú el que la tire es que tampoco soy tan salado o sea no soy tanto de echar sal hay gente en plan Max por ejemplo yo creo que es más de echar sal sabes pero bueno es que yo creo que el de la sal va a estar gracioso y no sé si para el cruiser kings 3 llegaremos a los 35 subs pero oye se puede intentar o sea si no es el de la sal el siguiente será el siguiente 100% vale así que es que yo creo que sí que tiene que ser el de la sal porque va a haber imperator antes va a haber eu4 antes que ck3 y yo creo que tienen como más sentido el de la sal que el del lo del sorteo de arriba es en twitter no 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 el sorteo será por por aquí por twitch vale será en directo para que lo veáis vosotros el de en twitter es probable que haga uno del 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 f del imperator rome vale cuando si el jueves se confirma que es el del f del imperator rome lo hablamos vale pero seguramente lo haremos con ese vale de todos modos probablemente sea un dlc más barato sabéis en plan probablemente el dlc del imperator rome valga 10 euros no lo sé seguro no os penséis que estoy hablando con información de paradox o algo así porque ni mucho menos o sea yo no tengo absolutamente ni idea y ahora mismo serán las mismas cosas de vosotros que las mismas cosas que vosotros en cuestiones de paradox vale o sea ya y lo avisaré vale lo del sorteo en twitter vale tenemos chorus a que hora será el dlc mañana yo diría que saldrá a las 3 de la tarde más o menos están en los puntos de unidad porque lo meten aquí vale tenemos varios artefactos menores podemos exhibir un museo celebrar la diversidad o vender a coleccionistas privados que nos da 500 de recursos eléctricos de créditos energéticos perdón o descubrir conocimiento de portal L ojo ojo vale 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 interesante esto interesante vale pues tenemos que ahorrarlos entonces para sacarlo del conocimiento L como participo en el sorteo de si si hablas por el sorteo del dlc de mañana es suscribiéndote al canal en twitch que cuesta dinero o sea entiendo que no todo el mundo lo puede acceder pero bueno es por darle algo a los suscriptores sabéis porque siempre les o sea es como agradecerles y tal pero jugar por darles algo mi objetivo sería que lleguemos a un punto en el que todos los meses le pudiera dar algo a los suscriptores de twitch sabes pero no tengo tanto dinero vale ahora hemos terminado el descubrimiento arqueológico el yacimiento perdón los patrones del rompecabezas acabaron siendo abstracciones visuales de varias fuerzas escritas en la física tras esa revelación resolverlo fue más sencillo una vez que se desbloqueó la combinación de las aplicaciones táctiles necesarias el rompecabezas se desintegró en motas de polvo incandescente lo emocionante no comenzó hasta poco después cuando la cámara empezó a temblar y un panel oculto se movió para dejar al descubierto lo que podría describirse como una biblioteca alienígena de la física teórica muy avanzada la división científica estará ocupada con este hallazgo durante años tenemos opción de investigación ganada de estados de energía cuánticos o sea aquí tenemos una tecnología nueva ¿no? y el científico ahora está libre vale pues vamos a mandarlo para arriba a ver si desbloqueamos pronto lo de eh impedido de España a ver si desbloqueamos pronto la tecnología de la exploración automática y joder y esto me frustra un poco tío porque al terminar de investigar un yacimiento lo hemos obtenido como un bonus de artefactos menores no hubiera tenido como sentido pienso vale esta nave científico ha terminado eh mira nos puede hacer aquí un proyecto de investigación ahorra 100 artefactos que la infraestructura la megaestructura te pide 100 escucha pero esta megaestructura nos pedía solo aleaciones ¿no? o me estás hablando de otra megaestructura si solo pide solo pide aleaciones y la tecnología de megaingeniería que también es una cosa un poco bárbara pero bueno yo que sé ¿sabes? pero bueno es la de arte que te da mazo de unidad dale F2 a la pestaña de anomalías bueno estas la estamos haciendo precursores todas estas son de precursores y cuántas nos quedan de precursores porque podríamos intentar sacarlas ah ojo que tenemos aquí por fin estamos descubriendo gente vale proyecto arqueológico terminado la excavación arqueológica en Dressel ha revelado un pequeño mural na polvorienta cámara en los más pequeños de las más pequeñas del observatorio aparecen varias constelaciones diferentes posiblemente tal y como venían desde el mundo natal Bulltown nuestros astrónomos no han podido identificar las estrellas individuales ganamos artefactos menores y artefactos Bulltown vale yo quiero ver el artefacto Bulltown este de marras porque están aquí las reliquias tío no tenía que tener una no hemos descubierto un artefacto Bulltown pero la de arte son los que vagan por el arte o sea los que vagan por ahí que te venden cosas de arte te refieres a esos pero vamos a intentar hacer esta anomalía ¿no? este nivel 5 nuestro científico debería poder ¿no? no yo creo que debería poder si se mata tío pues pues que se le va a hacer vale que tenemos por aquí abajo aquí hay alienígenas ¿puedo mandar nuestra flota? no no les ganamos y aquí por cierto hay créditos energéticos así que vamos a intentar quedarnos con esto aquí va a haber un aquí va a vivir alguien aquí vive alguien sí aquí esto parece que es de alguien vamos a intentar quedarnos con esto comunicaciones establecidas vale pues efectivamente Zyran New Ascensionist facción fundada vale eh os relajáis traigo saludos desde interventor sagrado Terinex indiscutible gobernador de Zyran New Ascensionist respeta nuestras fronteras y no te metas en nuestros asuntos veis que no soy rival es para nosotros Zyran vale entonces el tema es el siguiente vale aquí hay bastantes novedades vamos a echarles un vistazo uy perdonad es que la cerveza me está sentando muy bien tienes un peor al sur rápido ya nada eh bueno nos podemos quedar con cosillas ahí nos han quitado Penix Penic es la gran putada hemos perdido Penic diario de situación de eventos y los de las razas hóstiles bueno una de las novedades la estáis viendo aquí es la opinión la actitud de la IA que tienen con nosotros vale tiene una postura diplomática las posturas diplomáticas es eh full copia del imperator Romeo o sea no hay mucha sorpresa aquí al respecto ponemos actitudes diplomáticas de hecho nosotros deberíamos poder poner la nuestra que igual estén políticas no lo sé no sé dónde va a estar exactamente escavitud purga o sea en teoría nosotros deberíamos poder poner una actitud diplomática también facciones líderes contactos estatus diplomático no sé dónde va a estar bueno el caso que debemos poder cambiar la actitud diplomática vale ellos están en la beligerante vale estos tíos quieren darse de leches política en la primera eh cojones aposto diplomática aquí efectivamente hay cinco vale esto es nuevo vamos a ponernos un poco en la que queramos y tenemos bonuses y también cambia un poco la percepción que podemos que tienen otras personas otros imperios de nosotros está la beligerante la cooperativa bueno beligerante obviamente pues nos da menos hastío bélico más capacidad de naves menos coste de influencia de reivindicaciones la cooperativa que nos da más peso diplomático más relaciones de mejora de enviados alterados fronterizos aislacionista porque queremos estar solos más capacidad administrativa más unidad menos peso diplomático etcétera etcétera expansionista que es la que estamos construimos puestos de avanzada más rápidamente y desarrollamos la colonia más rápidamente pero tenemos más altercados fronterizos finalmente la supremacista es la que tiene a un es cuando un imperio exige que se arrodillen ante él y nos da bueno pues bonuses a la potencia de flota menos ganancia de estilo bélico más capacidad naval menos coste de reivindicaciones digamos que es la beligerante mejorada vale y estos tipos están en beligerante entonces aquí lo vemos hay ahora cinco bloques de relaciones vale puede ser muy mala pues tuviésemos el menos 145 mala neutral buena o muy buena vale y tenemos la capacidad de ir mejorándolo estos parece que su origen es el de anillo fracturado han comenzado con un mundo anillo destruido a modo de un mundo natal el mundo arranca con un generador arcano capaz de mantener algunos de los segmentos muy buena sextormento buenas tardes tu vecino xenófobo y una megacorporación bueno entonces ahora en principio solitar convertirnos en subsidiario no hay nuevas interacciones vale nuevas interacciones de carácter de carácter bueno son una mega iglesia son unos son xenófobos como hemos visto y aparte son una megacorporación y lo que podemos hacer con ellos pues es por ejemplo mejorar las relaciones lo cual en principio mandaría a nuestro enviado a mejorar relaciones con ellos aquí lo tenemos full estilo EU4 y no podremos ubicarlo hasta dentro de un año vale así que vamos a hacerlo se llama yesure vamos a aceptar juega mejor a la resistencia hombre también hay que darle algo de tiempo al estelaris tío al juego 4 vamos a jugar otro día también no te preocupes es muy improbable que nos llegamos a llevar bien con este tío vale son beligerantes son una megacorporación es gente en general que no queremos no vamos a querer ver ni en pintura vale pero igualmente mira tenemos el son de automático igualmente pues vamos a mejorar la relación con ellos porque lo veáis vale y tenemos un nuevo contacto aquí también con el imperium de Botra vamos a decirles que defenderemos nuestro derecho a existir y a ver exactamente dónde están están aquí lejos vale y de primeras ya nos llevamos bien con ellos o sea que a estos tipos es muy probable que nos pudiésemos llegar a meter una refrigeración juntos así que en cuanto terminemos de mejorar las relaciones con estos tipos vamos a guiarnos muy bien con estos y vamos a dejar por aquí el segundo capítulo chicos hemos llegado a establecer contacto con otros países y poco más nos vemos en el próximo capítulo chao chao